Es un concierto magistral que será presentado en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena el día 17 de marzo a las 6 pm. La entrada completamente gratis y con este tercer festival puchiniano recordamos que en dos ocasiones hemos tenido en León, primera capital de la revolución, dos conciertos magistrales. Esta sería la cuarta ocasión en el tercer festival donde vamos a tener 40 músicos de la Fundación Puchiniano. Para la clausura de este tercer festival puchiniano hemos decidido traer el tercer concierto magistral a la ciudad de León, ciudad de mucha historia y que sabemos que gusta de lo que es el arte lírico. La intención es que todas las familias de León se acerquen, disfruten de su teatro José de la Cruz Mena y puedan pasar una tarde alegre en familia. También queremos recalcar que van a venir al concierto magistral todos los músicos de la Fundación Puchiniana de Italia, además de los solistas nicaragüenses que pertenecen a Encanto.